Galletas con chispas de chocolate Para hacer esta receta, batir dos barritas de margarina primavera cocina sin sal con tres cuartos de taza de azúcar hasta cremar Incorporar el huevo y una pizca de bicarbonato Mezclar bien Agregar una taza y media de harina Por último, agregue tres cuartos de taza de chispas de chocolate y tres cuartos de taza de avena, mezclando suavemente con una cuchara Forme bolitas pequeñas y colóquelas en una charola para horno separando 5 centímetros entre cada una Hornear a 180 grados centígrados por espacio de 15 minutos Retirar del horno y dejar enfriar bien Ideales para la hora del té